Un hombre ha marcado a una sociedad con su ejemplo de vida. Su acción sensible y firme ha permitido cultivar la esperanza de creer en un mundo mejor. Hasta el día de hoy no es posible saber cuántos árboles ha sembrado, pero lo que sí es cierto es que son lo suficiente como para poblar un desierto. Y aunque nunca se imaginó ni él mismo lo buscó, es imposible verlo pasar desapercibido sin la admiración y el respeto de propios y extraños. Por tal razón, conozcamos más acerca de la vida y obra de César González, el único personaje en Venezuela conocido como el hombre árbol. Él tuvo una etapa en su infancia, que fue cuando su mamá se separó de su papá y luego se casó con otro señor. Y este señor tuvo un percance, se dio unos tiros con otro señor, de gente de rancia, de la de antes. Y él fue preso, pues. Entonces quedó la mamá de él sola y con todos los muchachos, pero tenía en ese entonces diez muchachos. Y él, la señora, se dedicó, como el papá la desheredó, y ella quedó, bueno, ella se dedicó a hacer pan. Entonces, quien vendía el pan y todos los dulces que ella hacía era él. Él era el hombre de la casa. Entonces, él se la iba al campo y vendía por los campos y todo eso. Y entonces, bueno, él fue el que ayudó a levantar prácticamente a sus hermanos. Ha sido para mí, y creo que para muchos, ha visto como un hombre trascendental, trasciende. O sea, es excepcional en esta época, o en estos momentos, tener una persona, un personaje como este camarada. Camarado, bueno, revolucionario, con convicciones firmes, con convicciones humanistas de amor al hombre, a la mujer, a los niños, a la naturaleza, al árbol. Y su visión, su práctica, su teoría, trasciende. Yo creo que él es único. Él es único. Y es un privilegio para nosotros, los araureños, araureñas, tenerlo. Nací en Duaca, Estado Olada, en el año 1923. De ahí, de mi pueblo de Duaca, me vine a Barquisimeto más o menos en el 35. Allí fui a limpiar botas, vendí periódicos, vendía revistas, en fin, lo que se podía hacer en esa época, ¿no? Bueno, mis padres fueron Mercedes Fernández de González. A ella le gustaba el piano, ¿no? Y ella se enamoró de mi padre, que era moreno. Y en una oportunidad en que al abuelo mío lo visitaba un sabio toculiano, Don Mejillo Montesino, él lo visitaba. Y cuando él lo visitaba, él llamaba a su hija Mercedes. Venga Mercedes para que le toque el piano aquí a Don Mejillo. Y mi mamá le tocaba el piano. Pero un día, mi papá estaba de visita en la ventana. Mi abuelo no lo quería él, ¿no? Y entonces, en ese momento, él la llama. Mercedes, venga para que le toque aquí a Don Mejillo. Bueno, hubo una coincidencia en la visita, ¿no? Mi mamá le dijo, ya voy, ya voy, le dijo. Confieso fue para que mi papá la desheredara. Y, bueno, la regañara, pues. Porque estaba teniendo... Mi papá se llama Luis González Arca. ¿El de Arca? ¿El de Arca, más duro, papá? Era telegrafista, era telegrafista. Bueno, y mi mamá tuvo 11 hijos. Ella se casó dos veces. Tuvo 11 hijos, de los cuales quedamos más o menos como 7, ¿no? A nuestros cuatro, ya. Entonces, él se atrasó un poco en sus estudios porque no podía estudiar. No tenía los medios. Y era el que trabajaba en la casa, ¿ves? Entonces, él un día pasaba por una escuela y se paraba por las ventanas a mirar. Y lloraba. Porque él quería estudiar y no podía. Entonces, un día un maestro, le dijo, ¿tú quieres estudiar? Le dijo, sí. Tráete un cuaderno y te viene. Entonces, él llegó y le dijo a la mamá que le iba a estudiar y que al maestro le había hecho que llevara un cuaderno para estudiar. Bueno, y se puso a estudiar. Bueno, entonces, eso yo me lo pasaba en el campo. Y eso me inspiró, pues, ese amor a la naturaleza, ¿no? Por eso es que es un hombre excepcional, extraordinario, excepcional. Ojalá hubiesen muchos, hubiésemos muchos Gonzalitos, Gonzalitas, para que, bueno, estuviésemos quizás en un mundo diferente de pertenencia hacia lo bueno. Bueno, una vez que pasé por todos esos sitios de mi vida, me fui a Maracay a estudiar agricultura, en la escuela práctica, la provincia de Maracay. Pasó mucho trabajo porque no tenía plata, su mamá no tenía cómo enviar. Y él se mantenía comiendo naranja, se iba para los huertos de naranja y se robaba las naranjas para comer, la ansiedad que se mantenía. Sufrió mucho. Allí me gradué de perito agropecuario, más o menos en el año 46, 1946. De manera porque tengo más o menos como sesenta y pico de años de graduado, ¿no? Bueno, una vez que me gradué, me especialicé en cacao. Trabajé en Ocumare de la Costa, bajo la dirección de Manuel Palma, un gran perito agropecuario especialista en cacao, en todo lo que tiene que ver con el cacao. Allí duré más o menos dos años. Luego, me vine a Valencia. Allí trabajé con el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, dirigido por Julio Rosco, ¿no? En esa época, ¿no? Allí más o menos duré como un año trabajando. Allí por primera vez tuve un tropiezo, un tropiezo político, ¿no? Bueno, digamos, yo trabajaba en un sitio llamado El Roble. Allí me comisionaron para repartir unas tierras a los campesinos, ¿no? Y resulta que había un señor, don Creto Luis, que tenía acaparadas más o menos 30 hectáreas, ¿no? Y cuando yo le dije que él tenía que quedarse nada más que con 10 hectáreas, se puso bravísimo y me dijo, bueno, usted me está desalojando. Y yo le dije, no, no soy yo, es el gobierno. Ah, es el gobierno. Ah, yo lo voy a publicar por la prensa. Bueno, publicé, creo. Bueno, esto es mi primer tropiezo político. Este, me salí de esa zona tratando, pues, de no acentuar más el problema, ¿no? Una vez que ya estuve allí, en Valencia, conseguí una parcela en el cenizo, en el estado Trujillo. Allí me dediqué al cultivo del maíz, a la jonjorí. Y allí, pues, conocí a mi señora, a la que soy mi esposa, que tiene ya... Tenemos ya seis hijos, tenemos como 19 nietos. Bueno, y hemos compartido la vida muy felizmente. Tenemos ya, mi esposo y yo tenemos 64 años. Vamos a cumplirlos ahora el 5 de febrero. Y entramos a 65 años. Bueno, yo creo que yo, Gonzalito, es parte de captar y atrapar toda esa vivencia de la ecología, del ambiente, los árboles, de las plantas. Porque, bueno, por algo es denominado, por el común, por la gente, el hombre árbol. Bueno, cuando nosotros nos casamos, bueno, allá en Sabana de Mendoza, hasta otro hijo trabajaba, tenía su parcela. Y allá, bueno, de allá nos sacaron dos veces. Del cenizo nos sacaron dos veces. Y ya la segunda vez, porque nos venimos para acá. Me vine aquí a Portuguesa. En 1960 y pico, ¿no, Carmen? En 1960 y pico, sí. Llegamos aquí a Carigua. A Carigua, sí, sí. Bueno, de Carigua nos venimos acá. Y aquí ya tenemos más de 40 años, ¿no? Más de 40 años tenemos aquí. Bueno, me motivó porque esta es una zona muy... Especialmente muy agrícola. Sí, bueno, y bueno, y me gustó por eso, ¿no? Bueno, y aquí estoy, este, dedicado siempre, pendiente siempre del problema ambiental del país. Sí, en eso, pues, me ha inspirado mucho. Y una de las cosas que a él lo ha mantenido a esa edad es que él caminaba mucho. Él incluso se iba de aquí, se venía de Payara para acá a pie y se iba. Pero la experiencia que gente ha llegado a uno, le he dicho que le han ofrecido la cola en numerables veces para transportarlo de un lugar a otro, para que quizás con sol o con lluvia, que no, no, mejor ayudarlo. Pues no, 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 Gonzalito. Bueno, prefiere caminar alrededor de los árboles, alrededor de la avenida. Y ese no camina por la acera, camina por dentro de los árboles. Y se traslada cotidianamente en esos sectores. Y gracias a Dios, bueno, esa actividad lo ha mantenido así. Nunca se enfermó. Nunca se enfermó. Una sola vez que le dio un lumbago, pero de que enfermedades, así de nada. Gracias a Dios, nunca. Y todo el día que nos dio la chichunguña, ¿qué a quién le dio esa broma? La chichunguña esa. Lo hemos visto yo desde, tengo ya 28 años viviendo aquí en Araúle, desde que fui, digamos, por razones de vida a vivir aquí en el municipio. Y trasladando a mis hijos hacia el colegio, todas las mañanas nos veíamos. Esas planticas que están por la avenida Bicentenaria, las veíamos regándolas, colocándoles potecitos para que gota a gota se regaran. Y a quién lo veíamos. Veíamos un poco a gente atrás de Gonzalito, no, él solito. Él solito con su convicción, él solito con su amor, él solito con su entrega. Y él solito, él dice, sembramos. Él solito sembró todos esos árboles que sembran la carretera de Payara, sacando piedras, regándolas. Y bueno, pues, él se salía del trabajo a las costas y se venía para la carretera. Hacia los fines de semana lo pasaba en la carretera, haciendo hueco y sembrando la mata. Aquí en Portuguesa, no he sembrado mucho, ¿no? Pero sí, sí, no he sembrado mucho porque, por ejemplo, en la vía que va para Payara, se sembraron casi 1.500 agrobitos, ¿no? Pero se quemaban, volvíamos a sembrar. Bueno, y todavía, pues, apenas quedan unos pocos, ¿no? Esos casi desaparecieron. Sí, por esa indiferencia que hay de la gente hacia el ambiente, ¿no? Una mirada profunda en la vida de Gonzalito nos muestra que el amor al medio ambiente no ha sido la única causa del hombre árbol, sino que otras luchas por convicción lo llevaron a estar incluso tras las rejas. Y aquí, pues, él, aquí tuvo él mucha actividad en la política. Y esa actividad lo llevó a que lo hicieron preso. Y él duró año y medio preso. Con las guerrillas. Con las guerrillas. Con las guerrillas, ¿no? Con las guerrillas, ¿no? Bueno, y hubo un momento en que nos descubrieron. Yo soy comunista, vengo de Patria Junta en el año 48, cuando cayó Gómodo Gallegos, ¿no? Bueno, y entonces nos encontrábamos guerrilleros y éramos corredores, pues, de la guerrilla. Y caímos preso. Duré un año en Maracaibo y medio año en el Tocupio. Bueno. Ah, bueno. Sí, entonces, ¿cómo se metió así? La política, bueno. Cayó preso. Yo quedé sola con seis muchachos. Pueden imaginarse. El marido preso. No tenía casa propia. Sin trabajo. El marido preso. No es fácil, ¿verdad? Pero gracias a Jehová bendito que me ha mantenido. Y mis hijos no me pasaron necesidad. Gracias a Dios. Y de ahí, bueno, luché. Fui dondequiera que me decían que fuera luchando para sacarlo de la cárcel y todo eso. Fui hasta Margarita a una convención de peritos agropecuarios. Allá lo pedí ante la convención. La convención se movilizó, vinieron a ver que se meto. Entonces, Rubén Adolfo fue hasta el Tocuyo a pedírselo a él, al comandante de ahí. Y, bueno, no se lo dio porque le dio que si él no denunciaba a gente, no lo soltaba. Y le dije, bueno, ¿seguirá para Maracaibo? Porque yo le dije, lo voy a mandar para Maracaibo. Bueno, irá para Maracaibo, pero no puede denunciar gente que no conoce. Y que no sabe lo que está haciendo. Y claro, yo sabía. Pero bueno, no podía hundir a él. Y, bueno, pasó para Maracaibo. Yo vivía aquí, en Acarigua. Y de aquí me fui para Caudal, en Marquisimeto, que me quedaba más cerca para ir al Tocuyo. Luego me lo pasan para Maracaibo. Entonces yo me traslado también para Maracaibo. Con mis muchachos y mis dos. Y nunca, no me perdieron un día de clase mis hijos. Eso era lo fundamental para mí. Yo no quería guardarle malas cuentas a él, como muchacho. Y, bueno, estudiaron mis hijos. De ahí nos venimos para acá. Yo duré un año allá. La constancia de César González por el bienestar de la naturaleza no ha sido en vano, sino que otros se han unido a la acción. Pero eso no ha arado en el mar. Hay un colectivo amplio. Amplio que sigue sus pasos. Que sigue esa huella, que sigue su semilla, que sigue esa entrega que él ha dado a la vida. Una entrega a la vida. Me encontré con un par de amigos. El profesor Raúl Lugo y Belén López. Belén López, ingeniero agrónomo. El profesor Lugo, un maestro de bachillerato. Él murió. Murió en España. El amigo Belén está en este momento sufriendo un problema de enfermedad que lo tiene paralizado para seguir batallando en la siembra de árbol. Tenemos el Frente Ecológico Portuguesa. El Frente Ecológico Portuguesa ha promovido aquí los bosques urbanos. Hemos fundado cuatro bosques urbanos. Uno en Espiga, que si ustedes vieran aquellos, pues, se está poblado de árboles, en Palo Gordo, aquí en la redoma. Bueno, esa es una labor que hemos realizado en conjunto con el Frente Ecológico. Precisamente es aquí en Espiga donde César González, junto al Frente Ecológico Portuguesa, contribuyeron al ambiente sembrando una gran cantidad de árboles en el año 2013. Bueno, este, el Frente Ecológico no tiene, digamos, una oficina, ¿no?, sino que se crece cuando estamos realizando una plantación. Se agrega una cantidad de personas, amigas, que prácticamente aumentan el volumen de personas de Frente Ecológico, ¿no? Solo el amor al medio ambiente mueve a un hombre a realizar más de 500 metros en sembraríos de árboles, aquí, en la comunidad de Villaragua. Bueno, mis principales ejercicios que se han cumplido son ver los árboles ya grandes. Por ejemplo, aquí en la avenida Frente Ecológico, ahí se me dio 62 zapamates, que son una belleza, ya son, ya dan flores, ya están floreando, dando semillas. Bueno, ahí se ha cumplido uno de mis sueños, ¿no? Y otro sueño es, más adelante, tener las cosas suficientes para continuar sembrando esa esperanza de vida que significa el árbol, ¿no? Entonces, ese es otro sueño que tengo. Esa es una de las metas que tenemos nosotros, pues. Pero es el sueño que se incorpora el mayor número de personas con nosotros a esa necesidad de sembrar árboles, de embellecer el paisaje. Esta es otra de las obras donde César González ha contribuido para el embellecimiento y el fortalecimiento de la naturaleza y conservación del medio ambiente. El problema no es sembrarlos, el problema es que se siembran, los arrancan, volvemos a sembrarlos. Pero yo creo que para el próximo invierno, ya este compañero nuestro, Belén López, este ya es sano y le podamos pedir la corrupción a la gente. Y estoy seguro que la gente colabora, la gente es muy colaboradora, ¿no? Es cuestión de que ellos vean el ejemplo. Si ellos no ven el ejemplo, si la gente no ve el ejemplo en los demás, ellos no hacen nada. Pero cuando ellos ven que se está haciendo algo, ellos se incorporan, el pueblo se incorpora. Las manos de nuestro insignia personaje también han acariciado la redoma de araure, llenándola de esta hermosa vegetación. No, 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 es la cosa más sencilla. Había un odio en la madre tierra, mete el árbol ahí, y él va creciendo como en busca del cielo, pues. Haciendo el milagro de la vida en la tierra, pues. Así que no es una cuestión del otro mundo, pues, en la un lado. Es un pequeño esfuerzo que debemos hacer, y es una deuda que tenemos con el planeta. Él nos ha dado todo, y nosotros, más bien, lo que hemos hecho es perjudicarlo. Él comparte con nosotros un escenario que es el Consejo Local de Planificación Pública. Él es el vocero ante el Consejo de Planificación Pública del sector ambiental. Y, bueno, y todas las propuestas que hace allí para mejorar la naturaleza, mejorar las cuencas de los ríos, de las quebradas, bueno, siempre hace aporte en entorno a que cada uno de nosotros, cuadro de la revolución, servidores públicos en funciones de alcaldesa o los consejeros que integran, bueno, nos preocupemos y nos ocupemos de incidir a través de nuestra gestión en eso. La acción rescatadora de este personaje emblemático le ha valido de diversos reconocimientos públicos, en los cuales con mucha sencillez y humildad los ha recibido. Uno de esos reconocimientos más relevantes ha sido el paseo que lleva su nombre, Paseo Gonzalito, ubicado al norte en la ciudad de Araure, y el cual abarca unos 800 metros de hermosa vegetación, entre otras cosas. Nosotros hemos compartido mucho porque llegando a esta gestión chavista, bolivariana, revolucionaria, conseguimos un paseo que lleva su nombre en pleno deterioro. Y sé que ha habido gente preocupada, mujeres preocupadas en cultivar ese paseo Gonzalito y hacerlo digno de ese hombre ejemplar, pero bueno, les hizo falta quizás apoyo. Les hizo falta, bueno, nosotros llegamos aquí a brindar ese apoyo, a brindar ese apoyo para dignificar ese concepto de ese paseo que es tan hermoso. Gracias por ver el video. Bueno, antes voy a decirles que este paseo prácticamente fue fundado por dos profesoras, la profesora Manchi Sigueroa y Rosalba Yecha. Ellas fueron las que le dijeron un día después a este año. Y después vino la alcaldesa de Araure que mejoró esto, lo que fue. Y hemos visto. Pero quienes aquí lucharon bastante fue con ellas dos. Y unos muchachos que abro desconsejados, que es un... Bueno, no es por el nombre, ahora lo van a ver. Bueno, ellos tres aquí hacían actos culturales, que llevaban globos, venían los niños a bailar. Porque todavía hemos mejorado una parte de infraestructura, pero todavía sus cuentas, la conciencia de la gente que le coloca basura, que le coloca animales muertos, bueno, eso tenemos que cultivarlo, tenemos que sembrarlo en el corazón del hombre y la mujer, para que realmente el paseo sea digno, merecedor, de ese señor, ese camarada que es un gigante. Un gigante en pleno siglo XXI es excepcional. En el siglo XX fue excepcional. Y sigue a sus 91 años sembrando luces, sembrando conciencia. Bueno, me siento, como les digo, siempre me da pena que haya amortizado este paseo con mi nombre. Habiendo otras tantas personas que a lo mejor han hecho obras más enaltecedoras que las que hicieron. De otra manera, este es un paseo que debe ser visitado por la gente, por las comunidades, por los jóvenes, para enaltecer el espíritu, y para cultivar el amor a la naturaleza, que es lo que prácticamente se persigue mejorando estos paseos, estos parajes. De manera pues que yo invito a la población, a la gente de Aure, a que visiten estos sitios, para que disfruten el paisaje y para que le tomen cariño a la naturaleza. Entonces había que hacer allí como un abordaje integral. No nada más hacer una inversión con un presupuesto, sino hacer vivo el espacio allí. Y hacer vivo ese espacio es rescatarlo para la permanencia. Para la permanencia, colocando oficiales de seguridad. Colocamos allí a la coordinación que nosotros tenemos de ambiente y saneamiento ambiental. La sacamos de allá de servicios públicos que estaban bien retiradas y la pusimos allí en el Paseo Gonzalito. Le colocamos personas jardineros que permanentemente riegan y mantienen y limpian ese espacio. Aparte del alumbrado y la pintura y todo eso que se le ha hecho. Y todavía hay compromisos de seguirlo mejorando. ¿Para qué? Para buscar un espacio para la familia. Se le puso un techo allí bien bonito, se le puso columpio, área deportiva. Es un espacio para la gastronomía, es un espacio para el patinaje, un espacio para que la familia encuentre con esa vegetación que es hermosa. Porque hay árboles, bueno, inmensos. Y ese es el Paseo César González que lleva el nombre, como ese señor que es bonito. Porque César González es bonito, es un hombre, bueno, a su edad conserva sus rasgos físicos bonitos. Su postura erguida siempre hecha con un árbol. O sea, a sus 91 años no tiene ninguna joroba. Eso es extraordinario porque, bueno, su rigidez de pensamiento, su convicción siempre firme. Bueno, este lugar tiene que funcionar visitándolo, ¿no? Que vengan, por ejemplo, los niños, que les den charlas aquí a los niños sobre lo que significa la naturaleza, lo que significa darle para ellos, para la vida. Porque las escuelas deben invitarlo, hacer pequeños encuentros con los estudiantes, ¿no? Para darle vida y a la vez para incentivar a la gente a que amen la naturaleza y la respeten y la quieran. Con mucho entusiasmo, habla de los árboles, como si de un familiar se tratase, destilando no solo conocimiento, sino mucho amor. Señor Gonzalito, quisiera saber qué características tiene el árbol naranjillo. El naranjillo es un árbol muy típico de lara, se da mucho en lara, ¿no? Y es un árbol muy quebradizo, ¿no? Bueno, la característica es que es igualado. Crece bastante alto, es frondoso, tiene esa característica, florece blanco, muy olorosa la flor, muy agradable. Y como les digo, pues, no tienen ninguna especialidad, pues. Aquí, fíjense ustedes la distancia que hay entre este camaluco y este naranjillo. Fíjense cómo se han desarrollado perfectamente, respetándose unos al otro, ¿no? Se han desarrollado maravillosamente bien. De manera, pues, que la distancia no tiene que ver. Ustedes, por ejemplo, un naranjillo a dos metros de un camaluco, de una caoba y ellos se desarrollan perfectamente bien. No hay, digamos, no hay competencia. Son árboles de crecimiento muy, muy, muy largo, ¿no? Es decir, Gonzalito, que este árbol tiene aquí, ¿cómo alrededor de cuánto tiempo? Bueno, mire, aquí hay una, la ceiba, que le señalé ahora. Hay una señora, que ella calcula que ese árbol tiene más de 100 años, ¿no? Ahora, este árbol debe tener, como si no, por ahí, ¿no? 80, 100 años, quién sabe, ¿no? Pero es una belleza. Fíjense ustedes lo grueso que es el tallo, ¿no? Gonzalito comparte acerca de sus gustos personales y su visión en diversos temas. Bueno, cada árbol significa una manifestación de Dios, ¿no? La presencia de Dios no tiene. El árbol es, digamos, bueno, produce belleza, oxígeno, protege las aguas, protege la vida y dentro la vida. Bueno, yo no sé, pero para mí, yo no tengo un color preferido. Yo admiro el colorido de la naturaleza, ¿no? Las mariposas, los pájaros, ese. Entonces yo no tengo ese, digamos, esa, no me especializo, pues, en el color. Para mí los colores son maravillosos. De sus gustos gastronómicos, no podía quedar por fuera la comida criolla. Bueno, mire, en eso también soy un elemento que... Poco, poco, no tengo esa preferencia, digamos. Yo como lo que sea, ¿no? Ahora, claro, ya hoy, a la edad que tengo, he eliminado una cantidad de cosas, como el queso, he eliminado el café con leche. Tomo café negro, sí, ¿no? Bueno, este... Y, bueno, la empanada. Me gusta mucho la empanada. Que creo que es el único plato que no se ha dejado vencer por la comida basura que llaman, ¿no? Es la empanada. La empanada se ha mantenido, se ha resistido, digamos, el ataque, digamos, de esa comida, el perro caliente. Entonces, esas comidas, pues, que la gente consume con muchas ganas, ¿no? También nos habla de su opinión acerca de Dios y las religiones. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento que dice, ¿no? Dice, Dios está presente en las olas del mar con los huejitas y en el revancio de la laguna donde el pez habita. Dios está presente en todas partes, en la fealdad y en la belleza. Es decir, para mí no existe fealdad, todo es bello, porque todo es una hechuga de Dios. No, no practico ninguna, pero respeto mucho la religión, ¿no? La religión católica, los que mi señor es el chico y lo va. Yo respeto mucho eso porque es una manifestación espiritual que persigue precisamente la, busca la perspección del ser humano. Con 91 años de edad, mucha fuerza y lucidez, es interesante conocer qué consejos de salud nos ofrece César González. Bueno, caminar, caminar todo lo posible, ¿no? Segundo, no comer demasiado, no comer fritura, no comer de noche, inclusive hasta acostarse, si uno tuviese esa voluntad, acostarse con un poquito de hambre sería mejor, ¿no? Bueno, y caminar mucho, eso lo considero, y acostarse temprano, ¿no? Yo, por ejemplo, a las siete años estoy acumulando mi casa. Y tener siempre ese carácter amable con los demás, eso contribuye mucho a nuestro salud, ser amable, tener siempre el saludo cariñoso para con los demás, eso contribuye mucho también a nuestro salud. No oculta en lo absoluto y casi inmediatamente responde cuál es su pasión de vida. Mi mayor pasión es la vida misma, ¿no? El amor a la vida, el amor a la naturaleza. Siempre es importante saber cuál es el legado que deja un ser humano como Gonzalito. A la juventud, el legado es especialmente que la juventud ame la patria, que ame la patria, que ame su hogar, su familia y la patria, y que sean muy solidarios unos con otros para lograr mantener ese vínculo de cariño humano entre los seres humanos, ¿no? Que llevan precisamente a la paz y a la felicidad del ser humano. Bendito día que te vio nacer, glorioso atardecer que te vio llegar a tierras portuguesañas. Reconocimientos has recibido por tu misión tierna, sembrando vida y belleza desde el fondo de la tierra. Pero el reconocimiento más hermoso es la admiración y respeto que todos te ofrendan. Sembrar un árbol y sembra vida. Sembrar un árbol y sembra el agua. Sembrar un árbol y sembra belleza. Sembrar paisaje. Sembrar de todo, ¿no? De todo lo que es bello. Hombre, si no me siembras, ni me riegas, ni me cuidas, ¿por qué me quemas? No te molesto absolutamente para nada. Sin embargo, eres mi peor enemigo. ¿Por qué? Ah, porque te doy mi fruto para tu hambre, mi sombra para tu cansancio y mi belleza para tus ojos y te proporciono el oxígeno para tus pulmones y tantas otras cosas más que te doy. Hombre, tienes todo a tu favor. Hospitales y doctores para tu enfermedad. Colegios y profesores para tu ignorancia. jueces, generales y policías para tu defensa. bomberos para salvar tu vida del voraz incendio. Eres el ser más custodiado de todos los seres vivos de la tierra. Hombre, con todos esos privilegios, con todas tus riquezas y poder, eres capaz de asesinarme. A mí, que no puedo escapar de las lenguas de fuego, ni huir del hacha destructora y el poderoso tractor. Que no tengo, como el soldado, la metralleta, ni la ley que mande a la cárcel a mi asesino. ¿Por qué esa furia conmigo, hombre? ¿Qué no te doy? Te niego la muerte, te doy la vida. César González, Gonzalito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!